Y es que estamos hablando de que este viernes arrancó en Venecia esa cumbre de ministros de finanzas de los países del G20. Una cita en la que las naciones más ricas del mundo intenta llegar a un acuerdo sobre una reforma de impuestos a las multinacionales con el objetivo de acabar con los paraísos fiscales y el llamado dumping fiscal. Se trata de fijar una tasa mínima global y al mismo tiempo crear un sistema orientado a distribuir los impuestos a las multinacionales de manera más justa, de acuerdo con las ganancias obtenidas en cada país. Independientemente de dónde tenga su sede. En el foco de la reforma están fundamentalmente los grandes consorcios tecnológicos como Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, que pagan muchos menos impuestos de lo que les corresponde. Y para hablar de los alcances de esta cumbre de ministros de finanzas del G20, nosotros nos vamos hasta Venecia con mi colega José David Navarro. Hola José David, un gusto tenerte allí. Sí, José David, tema clave de la cumbre, el impuesto global a las multinacionales. ¿Vemos humo blanco? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues mañana se espera ese apoyo político ya por escrito por parte de las principales economías del mundo, las que forman el G20, para el impuesto global, como comentabais, del 15%. Hay países, como es el caso de Francia o de Argentina, que estarían dispuestas a que el impuesto fuese superior, pero hay otros, como es el caso de Irlanda, para los que ese 15% les parece demasiado. Es el punto más difícil, de hecho, esta tarde la OCDE ha mostrado todavía preocupación por las dificultades de sumar a países ya dentro de Europa, como es el caso de Irlanda o de Hungría, a este acuerdo revolucionario. Sin duda, un punto difícil, pero antes del encuentro hay otros puntos difíciles, José David, es que el secretario de Naciones Unidas ponía sobre la mesa tres retos en materia de solidaridad a los que se enfrentan estas 20 mayores economías del mundo. El primero, vacunas, el segundo, un salvavidas económico para países en desarrollo y el tercero, el clima. ¿Qué señales podemos esperar al cierre de este cumbre? Pues Juliana, por parte del G20 nos esperan más ayudas económicas desde el punto de vista concreto, pero sí le piden, al parecer, en esa declaración que conoceremos mañana, pero que Reuters adelantaba hoy, le piden el Fondo Monetario Internacional más ayudas. Se espera que el fondo active en el mes de agosto los derechos especiales de giro, que serán como reservas, y que ayudarán a países, por ejemplo, en el caso de América Latina, Argentina o a Ecuador. Sin embargo, críticas desde la parte de Okonjo Igweala, directora de la Organización Mundial del Comercio, que esta tarde en rueda de prensa pedía a los miembros del G20 más ayuda, que colaboren más. José David, y ya para terminar brevemente, la secretaria del Tesoro estadounidense se refería a esta cumbre como un momento Bretton Woods, en alusión al sistema monetario internacional resultante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está realmente tanto en juego en esta cumbre? Sí, Juliana, y yo creo que la ciudad en la que nos encontramos, Venecia, es una buena representación de ello, una ciudad golpeada por la pandemia, que afectó muchísimo a su turismo, y también por el cambio climático, que está afectando a sus canales. Hoy, por ejemplo, la viceprimera ministra de Canadá, que por cierto hemos visto pasar hace poco, hablaba de una ciudad frágil, y es un poco la representación de los retos que se han comentado y que han sido el foco de esta cumbre del G20. Esta cumbre del G20, que por cierto, como les digo, los líderes están reunidos detrás de mí, también hemos visto pasar esta tarde a Christine Lagarde, un evento que se está celebrando esta tarde detrás de mí, es la antesala de lo que va a ser la reunión de octubre, donde, Juliana, ya sí que tienen que estar los detalles más bien definidos de ese impuesto global del 15% para acabar después de ocho años de negociaciones con el Dampi fiscal al que recurren muchas grandes empresas. Muchas gracias, José David, por estos análisis desde la cumbre de ministros de finanzas del G20 en Venecia. Cuídate mucho.